De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está el amor? Amando Hemos notado un pequeño cambio Cuando entrego amor a veces A esos que no nos han hecho mucho bien Con esa persona que me encuentro Y que sé que no ha hablado bien de mí Pero fui capaz en el amor del Señor De conversar de buena forma con ella De preguntarle, de llamarla por teléfono Ese pequeñito gesto que hice ¿Cómo te sentiste? Mejor, ¿no es cierto? No sabías qué te pasaba Pero andabas como contenta cantando Esa es la respuesta que te da el Señor Cuando tú piensas más En el otro que en ti Y eso nos ayuda Él pensó en ti No en él Pensó en mí No en él Y aquí me lo demuestra Me lo demuestra en esta palabra Que él se va y dice Tengo que dejarlo Tengo que dejar ahí Quedo en la Eucaristía Quedo en mi palabra Para que tengan un refuerzo Para que tengan una Ahí un alimento Donde puedan acudir A la verdad Porque dice Felipe le dice ¿A dónde vamos, Señor? ¿Por dónde? Yo soy el camino Dice Soy la verdad Soy la vida No tengas miedo Voy a estar contigo siempre Así que ¿Cómo no le vamos a creer? Y hoy día El Señor Ahí Nos dice En primera De Pedro Cuatro Diez, once Dentro Del subtítulo Dice Origen de la mentalidad Cristiana y del amor Ya hemos ido viendo Varios puntitos Y hoy día Nos dice Cada uno Ha recibido Su don Pónganlo Al servicio De los demás Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Palabras Cada uno Hemos recibido Un don Recuerda Somos todos Únicos E irrepetibles Por lo tanto No tenemos Los mismos dones No tenemos Los mismos carismas Nos servimos Todos para lo mismo Pero cada uno Está Para servir Al otro Lo hemos dicho Y lo vamos a volver A repetir Nos creó Dios Único Irrepetible Nos creó Hombre y mujer Para que nos complementemos Y dentro de ahí A cada uno Nos dio Los carismas Diferentes Todos los tenemos Todos tenemos Los dones Porque el Señor Nos regala En el bautismo En la confirmación En la comunidad Nos va regalando Esos dones Pero a unos Los desarrolla más Los talentos Uno les dio Diez Uno siete Uno dos Uno uno Y después nos pide cuenta Al de diez Por los diez Al de dos Por los dos No por los de diez Y al de diez No le va a pedir cuenta Por dos Sino por los de diez Por lo tanto hermanos Si el Señor Sabes tú que aquí Tienes una bolsita Y tienes Tus dones Sabes Cada uno Nosotros sabemos Ya Para que el Señor Nos ha pedido Para que el Señor Nos ha dado más dones Nos ha dado Un pequeñito carisma Ese ponerlo al servicio De los demás Y no Yo tengo este carisma No No sirve Si te quedas ahí Sino haz lo otro Para servir Para predicar Para ir En ayuda De los demás En el servicio De la casa En el servicio Del hospital En el Cada uno hermano Cada uno ve El otro día Veía un programa Ahí Un canal que Uno de los predicadores Decía Cómo fue naciendo En él No es cierto Y él quería Tener una familia Él quería esto Había proyectado Pero en eso Conoció al Señor Y lo dijo muy lindo En un retiro Con el padre Agustín Sánchez Que en paz de casa Hace tantos años Ya vino De otro país De Argentina Y Conoció A este Jesús Vivo A este Jesús Que está ahí Le transformó La vida Y ahora Empezó de a poquitito Y empezó Que la gente Y vio Que el Señor Le pedía Que se dedicara A llevar su palabra Y en eso está Feliz Y hay otro Que a lo mejor Que a lo mejor Está en su casa Está acostado Y no sale Él tiene su don Él tiene su don Y con el tuyo Se complementa Nada de envidias Ni de celos Porque tú quieres El otro Sino que Gracias Señor Por el que tengo Y te lo pongo A tu servicio ¿Para qué? Para llevar Tu mensaje Así Donde Donde tú Quieras Así que Esta almita Está dispuesta Y espera Señor No fallar Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer en Él Y tomando a su amigo En camilla Emprendieron el camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Y sana a los enfermos Y lo rompieron Y lo rompieron Con la fuerza Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí